Porque durante las últimas horas se ha desarrollado un intenso incendio. Las autoridades panameñas dijeron que se prevé superar el récord histórico también de incendios en ese sentido. Y otro de los flagelos que atañe a esta localidad son los migrantes. Fíjense la enorme cantidad de migrantes que pasan permanentemente por aquí, por un territorio ya dañado. Y que además, bueno, funciona prácticamente de pasaje cotidiano para estas personas que pretenden pasar hacia el norte del continente. Durante el mes de julio se registró un récord histórico de 248.000 migrantes irregulares. Porque eso es lo más importante, que muchas veces nos cuentan con la documentación necesaria para pasar. Y de esta forma, durante el año 2022, alcanzó esta cifra preocupante. Otro dato es que esta selva es muy peligrosa. Es una selva que dividía Panamá de Colombia y se contabilizaron 230.000 personas en tránsito en lo que va del año. Y eso que recién estamos promediando en 2023. Las autoridades panameñas reiteraron en otras ocasiones que este año se esperan 400.000 migrantes cruzando esta peligrosa selva. Bueno, prácticamente el doble. El Darién es la selva fronteriza entre Panamá y Colombia, que es usada diariamente por centenares de migrantes irregulares en su camino hacia Norteamérica. El año pasado, por ejemplo, atravesaron la cifra récord de 248.000 migrantes. Y esto superó a las del año 2021, cuando se registraron 133.000. En 2020, 6.000, nada más por la contingencia. Y hacia el año 2019, eran 22.000 los migrantes que pasaron por aquí. En lo que va del año, como dijimos, cruzaron 230.000 migrantes, una cifra inédita, así como más de 40.000 niños que atravesaron la selva este año. Las condiciones climáticas y la presencia de grupos armados aumentan la inseguridad por el Darién, sumado a los últimos incendios forestales que también se registraron en este territorio. Los migrantes pueden ser asaltados o ser víctimas también de violaciones.